¿Quién podía ocultar en estos momentos la emoción por este triunfo? Nadie, nadie. Y pues también el presidente Otto Pérez Molina, pues no lo pudo ocultar. Él consideró que la hazaña de Erick Barrondo es un ejemplo para los jóvenes. La hazaña de Erick Barrondo debe considerarse como un ejemplo de esfuerzo, perseverancia y amor a la patria. Es un ejemplo para todos los jóvenes y un orgullo para todos los guatemaltecos. Así que le vamos a preparar no solo un gran recibimiento, sino además de eso, pues vamos a ver en qué podemos hacer para apoyarlo. Y eso es la muestra del gran esfuerzo, del compromiso que estaba haciendo Erick. Así que nosotros muy contentos y muy orgullosos. Esto es histórico verdaderamente para Guatemala. En cuanto al viaje que se anunció para los padres de Barrondo y que puedan presenciar la competencia de los 50 kilómetros de marcha en Londres, este quedará sujeto a la decisión del entrenador del equipo nacional, Rigoberto Medina, ya que esto puede representar una distracción innecesaria para el marchista Chapín. Estamos encargando a ellos que empiecen a preparar todo un recibimiento como un héroe, que realmente es un héroe nacional. Mientras tanto, se han empezado los preparativos por parte del Ejecutivo y distintas instituciones para el recibimiento que se le brindará a nuestro nuevo héroe nacional a su arribo al país la próxima semana. Fabián Galindo, Azteca Noticias.